¿Qué hubo? ¿Qué tal estén? Yo soy RaiHatMyDude Estén bienvenidos a un nuevo video para mi canal Estamos en un nuevo video de Elseworld Y bueno, hoy toca el cambio de clase Ese final de cosas Nuestro querido De nuestro querido no Ya hemos hecho, por así decirlo El cambio de clase de la primera Ramme y de la segunda O sea, con este ya terminaría lo que viene siendo Los tres cambios de clase De respectivamente no En fin, vamos a ver que es lo que trae nuestro nuevo Noah, llamado Second Rift Los ataques Que quiere Noah en esta segunda Fase son, por ejemplo Mientras utiliza el Dash Salto, presiona la Z Y alternativamente presiona tres veces El X Noah hace como una especie de cosa De espera en el aire Respectivamente Y mientras menciona La Z varias veces con el X Que directamente hago Puedo hacer una gran esfera Pero bueno Sabe como Manejo esto Así que Primero siempre voy a Camila Para probar lo que viene siendo Los combos Y luego de después de Camila Me voy a un escenario Respectivo Oh, ahora ya las batallas de arena Son oficialmente nivel 75 Bueno, tiene sentido Porque Con la trascendencia Y con muchas personajes chetos Obviamente Para que No hacerlo tan fácil En fin Vamos Uno, dos, tres Interesante Un combo de 20 Solo En conectar Uno, dos, tres Tiene que ser Uno, dos, tres Si conectas bien Es 20 Si lo conectas mal Sería difícil A ver Ya veo Interesante O sea El primer El segundo Attack Es En el aire Puedo ir Ahora Hasta un máximo De cuatro esferas Muy interesante Los dos combos Que tiene En fin Dejamos Literalmente Listo Dejé Dejé La práctica En fin Ahora vamos a ver Los siguientes Que Que quiero probar Que es Lo que viene siendo Las skills que aprendo Y los escenarios En los que voy A ver Primera skill Nueva No Winter Win O sea Viento Viento helado Luego tenemos Fragmento Lunar Y por último Tenemos Verdict Tenemos la skill Para decir La isla Del océano Y la skill De Verdict Es No Nuestra Descendencia La última Que me falta La prendería En el nivel 35 Como mínimo O bueno Nunca Esto además A ver Obviamente Para que Como funciona Cada una De las skills De nova Respectivamente Este nova Es curioso O sea Yo diría Que es más bien Para convear Aunque cada nova Convea De una forma Distinta Eso si Que Personalmente Hay que Enclarear Que cada una De las novas Que convean De una forma Distinta Entra Yo Con el nova Que más Me Los novas Que considero Más peculiares Son por ejemplo El Stellar Caster Tiene una forma De convean Peculiar Respectivamente Por no decir Que En realidad El Stellar Caster Se foca mucho En atacar A distancia Ah cierto No me he equipado Ninguna de las skills O sea Yo la revisé Pero no me la he equipado Grande Drain Grande Le pongo hasta aquí Le pongo hasta acá Y la última skill No la puedo prender Así que De un momento Vamos a ver Impresente Ahora vamos a ver La otra skill Nueva que he aprendido Ya veo O sea Cuarto a cause Seguro se preguntarán Por que no estoy Hiciendo los combos Respectivamente En este tipo de escenas Nario No es Muy rentable Debido a los enemigos Que parece O sea Si estos combos Sirven bien En ciertos escenarios Y ciertos combos No sirven En algunos escenarios Por ejemplo Este sería Más o menos El primer combo De Sirven bien Para el factor Sorpresa Porque La enemiga no te espera Cuando tú le pegas Tres ataques En el aire Y el segundo Es Es para este tipo De situaciones O sea Cuando tienes A varios enemigos Pegados Directamente Por eso Por eso Que no los Ninguno De los dos Ataques En un principio Y ahora Interesante O sea Como que Como que Le pega Si todos Los enemigos Que estén En un cierto Rango Le quita algo De daño Pero no quiere decir Que sea tan fuerte Porque Una de ellas Apenas fue Rosada Y el otro Temorial Estante Por otro lado Ouch Si Si Son como tres Golpes Que quitan Bastante Ouch Pues si Que quita Daño Directamente O sea Ni tan mal Obviamente Para una demostración O una prueba No está Nada mal Originalmente O sea Solo subí el nivel Pero bueno Eso ya es Cuestión De ir avanzando En fin Benedicto Final 3 Haberlo probado Probar sus skills Técnicas Y habilidades En comparación A tres cambios De nada Cada uno De los Convienes Nada Tiene Su variante Respectivamente Por ejemplo El primer cambio De clase Es más En plan Para Por así decirlo Matar a los enemigos Lo más rápido Posible Eso sí Tiene Sus defectos Porque el primer Nada Tiene El defecto Que Solo se centra En hacer Daño Y no Muchos de sus Ataques Con Vea Respectivamente Las son Porque obviamente Manejado A ese primer Con el Noah Y fue el primero Con C O el que hice Las exhibiciones Y sé el defecto Que tiene Ese Noah Y es que Por ejemplo Por ejemplo Yo puedo Spamear Por lo menos Tres skills De De ese Noah Y ninguna De ellos Va a conectar ¿Cómo hace De que va a conectar? Significa que Por ejemplo Con este tercer Cambio de Noah Se puede Combear Más fácilmente Los ataques Pero con el Primero que yo tenía Por lo menos Yo pegaba un skill Y esa skill Si no le pegaba A todos los enemigos Y lo mataba Directamente O Focuseaba A un solo enemigo Pues No me servía Para nada Ese era el defecto Del primer cambio De clase El Stellar Caster Por otro lado Su defecto Es que Se centra mucho En el factor Mágico O sea Al centrarse mucho En el factor Mágico Descuida mucho De lo que viene siendo La defensa física Por lo tanto Muchos de los ataques Son más En plan Support Y un poco Atacante De que En plan Cosa En plan Full ataque Y este Noah Es en plan Con veo Puro O sea Utilizas el hielo Como elemento Principal Y encima De que Utilizas el hielo Como elemento Principal Sabes Como darle Un uso Adecuado A cada ataque Por ejemplo Este de Moon Shard Es como que Te tira Tres copas de nieve Que te quitan Mucho daño El Winter Wind Puedes Crear una Alegrada Para cambiar Respectivamente Con el mismo Y el Cosa Y el objetivo De este Noah Sería Mantener Terra Porque Claro Su primera Línea De Árbol De habilidad Lo que hace Es Uno Mantenerte Más o menos En un mismo Moda Persona Y Golpean Veniente Hitbox O sea que Entre más Presiones Los botones Mejor será El ataque Número Que se puede hacer Durante el aire Sirve como Un buen ataque Sorpresa Pero En fin Dejando de lado De esto Espero que les haya gustado Yo es Ciro Reinhard De Doodle Y Chau chau